Aquí está la Navidad, aquí llega la magia, llegan las Navidades a DPS Televisión. DPS Televisión con las Navidades en Punta Llana. No te pierdas aquí en directo nuestro acto de apertura al periodo navideño tanto en esta casa como en Punta Llana. Estás invitado, domingo 15 de diciembre de 2013 a las 7 de la tarde, acto de inauguración del séptimo Belén de la Casa de la Cultura de Punta Llana, con la elaboración un año más del belenista Antonio Concepción Hernández. Un acto que ustedes no pueden perderse porque se inaugura la Navidad en DPS Televisión. Recuerden, este domingo a las 7 de la tarde, en directo desde la Casa de la Cultura de Punta Llana, acto de inauguración del séptimo Belén de la Casa de la Cultura. Ven a vivir la Navidad a nuestro municipio de Punta Llana. DPS Televisión, pura Navidad. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.